Buenas a todos que tal como estamos bienvenidos y bienvenidas a este primer directo de soy curioso por naturaleza hoy bueno esto estaba previsto que tendría que haber sido el 22 de enero pero por circunstancias que nadie puede contemplar nos suceden cosas que hacen que tales previsiones no sean tal y como se habían planeado mensaje de esto que estoy diciendo en este mismo momento no planees simplemente tirar las cosas adelante y hacerlas con todo el amor del mundo al igual que yo voy a entrevistar a ana luminita ortí la cual ya está en este directo vale la voy a saludar ana déjame dos minutos de alguna presentación como te mereces y te invito a este directo vale ana luminita ortiz es una artista como yo la he denominado una artista que consigue bueno lo consigue adaptar música en el mundo del cine y eso es lo que hace desde hace imagino que es su profesión o al menos su hobby su entretenimiento y la que la mantiene día a día luchando y haciendo algo que debe llenar como a mí hacer estas entrevistas al menos eso es lo que quiero creer un dato curioso aparte de esto de lo que hace es que le puede añadir una melodía a una poesía y de esto haremos un ejercicio conforme avance esta entrevista saludo a las personas que se están conectando muchas gracias por estar ahí bueno yo no sé si me conocéis o no algunos de vosotros pero mi nombre es jordi y soy el que está detrás de este proyecto titulado soy curioso por naturaleza donde reside mi curiosidad en todo esto que hago y en muchas otras cosas que iréis conociendo a raíz de ver de bueno de mis directos mis publicaciones y mis tonterías también las puede llamar tal cual qué más deciros de ana luminita ortiz que está conectada podéis seguirla en sus redes sociales al igual que me podéis seguir a mí y le voy a dar paso a ana porque en cierto modo que sepáis que no le voy a preguntar la edad yo para eso soy un caballero ana te voy a dar paso esperemos que no haya ningún problema con ana luminita ortiz a ver si esperemos que no haya ningún problema por el amor de dios me escucháis bien a todo esto hola hola bienvenida a soy curioso por naturaleza que tal como estamos muy bien gracias se me oye bien se me ve todo bien con los aparatos estos esta es divina yo como estoy porque no sé si me escucha bien te escucho genial genial muy bien ana un placer muchas gracias por haber aceptado gracias por haber tenido paciencia en estos días que han pasado en los cuales he estado podría decir igual que estoy ahora pero no me encontraba en condiciones morales de tirar un directo adelante por lo que me está pasando pero ahora estoy mucho mejor por lo tanto quiero pensar que estoy mejor me alegro me alegro que estés mejor no ya sabes la salud lo primero la salud es lo primero ana ya he dicho que no voy a decir tu edad tampoco creo que le interesa a nadie la edad es un número al igual que tengo yo una edad y vamos a empezar esta este paso por soy curioso por naturaleza por tu paso en sí y quiero que me hagas una presentación muy breve de una serie de cosas que te iré diciendo a continuación vale 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 pues quiero que me cuentes una virtud que tengas bueno una virtud que tengo es que soy muy creativa como puedes ver mi profesión me dedico a la composición de música de cine además así que podría decir que muy creativa yo puedo crear una banda sonora una sinfonía a partir del sonido que se me presente o la idea creativa que se me pueda presentar estás en tu casa o es un estudio que tienes como como en tu puesto de trabajo estoy en estudio en mi puesto de trabajo en tu puesto de trabajo muy bien vamos a por otra cosa un defecto un defecto soy muy impaciente soy por fuera puedo parecer impaciente pero por dentro sobre todo cuando estoy creando una banda sonora lo desde que compongo la primera nota lo que quiero es verla ya con la orquesta grabada verla ya en la película y lo pongo muy nerviosa entonces soy una persona muy impaciente muy nerviosa y bueno me da miedo hablar en público a veces entonces esta carrera es la mejor yo estoy detrás de las cámaras detrás de todo el equipo técnico componiéndole la banda sonora así que bueno eso podría decir aparte de componer también te subes a escenarios sí, hace poco me he atrevido a subir más escenarios y a interpretar temas del cine temas del Broadway y musicales y composiciones y temas propios también sí, sí, ya le estoy perdiendo un poquito el miedo escénico ese ahora te voy a pedir que me digas algo concreto que te llame mucho la curiosidad para mí eso es difícil responder me encanta, me encanta algo que me llama muchísimo, muchísimo la curiosidad es la poesía la poesía porque siento que es como música hablada la poesía, la lírica el leer algo tiene ya su ritmo es más, Shakespeare tenía su propio ritmo de dicción que se llamaba bueno, lo digo en inglés pero no menos en español Iambic Pentameter Shakespeare empezó con la musicalidad dentro de la literatura y era que cada verso tenía tatá, tatá tenía un ritmo específico y cada ritmo adaptada a cada emoción y luego esa emoción lo adaptaba a cualquier simbolismo que quería poner o sea, me parece muy fascinante la poesía como también, no solo en la música hay creatividad sino a partir de las letras también como puedes sacar algo tan visceral y tan interpretativo con tan solo leer e interpretar las letras del lenguaje también es muy interesante a mí me fascina y ahora te voy a pedir que concretes algo que sabes que nunca realizarás pero aún así te gustaría a mí me encantaría esto puede ser muy cursi pero me encantaría me encantaría encontrar la cura contra el Alzheimer y contra el cáncer es algo que me encantaría tenerlo ya que estoy personalmente estoy harta de ver cuánta gente de cuántas víctimas hay de una enfermedad tan fuerte de estas enfermedades tan fuertes y todavía con todos los temas así electrónicos o cómo explicarlo toda la ciencia que está tan avanzada que se supone que hemos ido hasta la luna cómo no podemos todavía encontrar una cura definitiva a esas enfermedades que supuestamente deberían encontrarse entonces a mí me encantaría yo soy malísima en ciencias y en matemáticas y en matemáticas vamos uno más uno dos y ya pero si hubiese sido buena en matemáticas me habría encantado ser médico cirujano neuróloga como lo es mi hermana y encontrar la cura contra todo eso me imagino que no es fácil o sea yo estoy hablando desde la ignorancia que es fácil pero es algo que me encantaría y que ojalá otra mente maravillosa pueda pueda aportar y ayudar yo te iba a hacer una pregunta respecto a lo que dices pero me voy a guardar un poco para que la gente no se me asuste y menos tú evidentemente siendo mi primera invitada en este programa vamos a pasar a un punto al cual bueno en mi antiguo proyecto lo llamaba pasado presente futuro también lo he llamado querido diario y en este nuevo proyecto lo llamo ayer hoy y por qué no mañana y por qué no imaginarnos el mañana cuéntanos quién fuiste ayer cuando empezaste a entrar dentro del campo en el cual eres toda una profesional pues ayer pues fui una niña con mucha ilusión con ganas de aprender y una esponjita absorbiendo todo toda experiencia todo músico todo cliente todo todo estudio y sí una niña con ganas de aprender un bebé ¿qué música solías escuchar cuando eras pequeña? solía escuchar muchísimas bandas sonoras Hans Simen muchísimo la banda sonora del Rey León magnífica mucha música clásica porque yo soy pianista clásica y me eduqué en el conservatorio ruso entonces pues estaba escuchando Rachmaninoff mucho Debussy también mucho Mozart Chopin todo lo que es el repertorio pianístico también música clásica música de cine déjame hacer una cosa porque si no es que yo cuando pienso cosas las tengo que liberar entonces te he dicho que cuando has dicho que completes algo que te gustaría realizar pero que sabes que es imposible iba a hacerte una pregunta al respecto y se la voy a lanzar a las personas que están conectadas Ana ha dicho que le gustaría ser bueno crear la vacuna contra ciertas enfermedades encontrar una solución y os pregunto a las personas que estéis conectadas si vosotros cambiaríais todo lo que sabéis porque el sueño de Ana se cumpliera pero vuestras personas no eran en este caso esta es la pregunta que lanzan las personas que nos están viendo si serían capaces de cambiar todo lo que saben por llevar ese sueño de Ana adelante lo dejo a ellos así les suelto esta responsabilidad de las personas que nos están viendo seguimos nos has explicado quién eras ayer quién eras hoy pues yo puedo decir que hoy soy una profesional que al fin soy compositora hecha y derecha y que todavía soy un caminante que me queda muchísimo camino por recorrer y mucho más por aprender soy una nómada de la imaginación una nómada de la comunicación ¿qué adaptaciones has hecho en el mundo del cine actualmente o pasadas también ya que habíamos hablado un poco de ayer? bueno pues he tenido el lujo de poder colaborar en la edición de la banda sonora de Juego de Tronos Juego de Tronos con Berklee College of Music contra el proyecto de Berklee he sido parte del equipo creativo de la banda sonora de la serie de Netflix Elite y también he sido parte del equipo creativo y musical de una película de Warner Studios que se llama Smallfoot ¿apareces en los créditos de Juego de Tronos? ¿en los créditos esos? no porque fue un programa de internship de becarios donde todos los becarios de Berklee aparecemos como un bulto y aparecemos como equipo creativo y que no es eso pero tengo por suerte tengo la evidencia y tengo el recuerdo de ese momento tan bonito y tan maravilloso que pude vivir de ver la banda sonora oficial de Juego de Tronos ahí y yo con las partituras ¡ah! ¡qué emoción! ¡qué emoción! así que fue muy bonito fue muy bonito voy a ir un poquito para atrás en el ayer porque me has dicho que a ti te gustaba la música las bandas sonoras y tal ¿a qué edad consigues lo que nos estás explicando que sea la realidad? pues a los 18 años en el momento en el que me mudo en el que acabo así por decir la carrera de piano y decido mudarme a Boston a Berkeley College of Music a aprender más del campo y a dedicarme a la música de cine y a la dirección de orquesta entonces una vez allí desde el primer día de clase pues los proyectos que te mandan son proyectos basados en la vida real entonces ya el primer proyecto que tienes es dirigir una orquesta en el Boston Symphony Orchestra estás ahí delante de todo el mundo con la orquesta con la batuta lee a primera vista esta partitura ¡pum! o componer junto al equipo de Emerson College la banda sonora de las películas de la Universidad Emerson que van a ir sacando para festivales independientes así que ya desde el primer día estás trabajando y estás haciendo proyectos reales entonces ahí en ese momento que me mudé a Boston dije ahí comenzó mi vida de compositora ¿es necesario viajar para dedicarte a lo que te dedicas? al principio sí es necesario viajar instruirse y tener una muy buena base musical de armonía sobre todo para poder comprender el lenguaje tienes que saber cómo sonan las vocales cómo sonan las letras igual aquí en la música para poder aprender a sacar una banda sonora épica total tienes que aprender cómo sonan las trompas cómo sonan los instrumentos de viento cómo sona el violín qué registro tiene el violín qué les va bien y qué les va mal entonces sí es necesario querer instruirse viajar conocer el mundo sobre todo conocer el mundo porque lo que conocemos como la música de hoy en día todo el origen de la música que escuchamos es del african diáspora es de las tribus africanas y tribus sagradas que por desgracia hemos exterminado casi pero de tribus muy 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 bonitas como los tribu Ewe la tribu Dagomba toda la música afroamericana ese es el origen de la música que escuchamos ahora por lo tanto sí hay que querer escuchar hay que querer aprender abrirse de mente y viajar para saber e intentar ver cómo funciona la música de otro mundo y cómo funcionan nuestros orígenes para poder seguir compartiendo eso muy bien ahora más bien me has hecho recordar que esta mañana he tenido una conversación con mi mujer en el coche donde me decían ¿no escuchas los instrumentos de la canción que estamos escuchando? y le decían no yo solo escucho la letra escuchaba algún instrumento evidentemente pero yo siempre he dicho que la música me encanta por el mensaje que tiene esta canción que se ha compuesto con una idea y no deja de ser para mí parte de la literatura aunque se haya registrado como una canción que probablemente sea popera sea lo que tenga que ser en el género en el cual se ha registrado voy a lanzar otra pregunta a las personas que lo están viendo ¿sodéis escuchar los instrumentos de las canciones que os gusta escuchar? Ana vamos a hablar del mañana ¿cómo te gustaría acabar en toda esta historia? siendo como eres y quién eres me encantaría poder componer la banda sonora de algún proyecto grande pero que ese proyecto tenga sustancia que sea un proyecto que a la larga no solo sea una gran inversión para mí sino que ayude a la humanidad que sea un proyecto que le dé voz a las personas que no tienen voz que sea un proyecto humanitario también y por supuesto trabajar con directores sean españoles estadounidenses poder colaborar un poquito más con artistas internacionales incluso con Hans Zimmer me encantaría con John Williams ese es el sueño de todo compositor pero bueno yo me veo en un futuro pues en el mismo camino componiendo para todos los artistas que tengo para todos los clientes y seguir teniendo una relación estupenda con la cultura y la música te voy a hacer otra pregunta de estas que me vienen a mí en mente que ya se lo he hecho a algunos autores y autoras ¿te gustaría ser una estrella fugaz o una estrella permanente? me encantaría ser una estrella fugaz y con esa que la lo poco que pudieras estar ahí estuvieras bien y viviendo bien o perpetua y ya no estando con nosotros esta vendría ser la pregunta regalos es muy buena la pregunta yo diría una estrella permanente porque esté o yo esté o no aquí entre nosotros lo que queda es la música hay muchos artistas que por ejemplo ya no están con nosotros y seguimos escuchando su música dejan su huella entonces a mí más que el estrellato y la fama y todas esas cosas tan superficiales que a veces nos vemos tan atraídos al final se quedan en nada entonces es mejor pues estar en un campo un poquito más humilde un poquito más calmado pero tener una constancia y una fuerza interior que luego en un futuro no se te va a olvidar bueno voy a aprovechar este momento para leer la pregunta que nos hace Esther Rodes que dice si conoce a Linsley Stirling conoces y dice si es así ¿qué piensa? yo no lo conozco háblame tú de él ¿quién es esta persona? sí 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 qué buena pregunta Linsley Stirling ella es una violinista compositora arreglista y productora ella estudió muchísimo en el conservatorio aprendió muchísimo muchísimo en violín y ahora está haciendo tours en escenarios por todo el mundo y es una persona que empezó haciendo vídeos de música de celda música de cine también y empezaba a crear sus propias composiciones a partir de eso y sus versiones y ha ido gustando muchísimo porque esta compositora aparte de ser una persona magnífica es una persona muy muy creativa y sabe hacer unas cosas impresionantes ha tenido una constancia desde el 2003 o antes te podría decir porque yo la veía cuando era más pequeñita entonces lo que ha tenido esta chica ha sido constancia no ha sido como una fama como Lady Gaga o Britney Spears que han sido lo máximo también pero la fama de Lindsay Sterling ha sido un poquito más detrás y más calmado pero ella es constante ella es un buen ejemplo de una estrella que permanece fíjate dice Esther daba media clase de violín a la semana porque sus padres no podían pagarle las clases sí 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 esta chica lo ha pasado muy duro hay muchas familias en Estados Unidos porque desde ahí muchas familias de los pueblecitos pequeños que no son de las grandes ciudades que no se pueden permitir clases de música y que muchos músicos son autodidactas y al final salen pues muy bien muy bien y con una carrera muy fructífera pero sobre todo porque ha sido constante en su trabajo porque no se ha rendido es que lo que más vale no es que sepas todas las escalas del piano y que sepas toda la teoría de memoria que está bien genial pero al final lo que gana es la constancia el esfuerzo constante y el aprender cada día algo el no parar de aprender y no parar de moverse voy a lanzar una nueva pregunta para estas personas que están conectadas sois vosotros personas dinámicas constantes a veces os gana la pereza y no podéis luchar contra estas cosas que son necesarias para llegar a ser una artista yo a veces sí soy muy perefoso me tiro en el sofá no lo puedo negar aparte de ser curioso también soy perefoso Ana hablemos de agradecimientos pasados presentes y futuros ¿quién te ayudó cuando eras pequeña y a quién le dirías las gracias una y otra vez constantemente sin parar? bueno esa parte es muy emocionante para mí le daría las gracias sin parar sin parar en el pasado a mis profesores de piano a Pilar mi profesora de piano desde que yo era muy pequeñita que nunca tiró la toalla conmigo que tuvo fe en mí y me enseñó muchísimas cosas así que a ella Pilar le daría las gracias a mi profesor de piano también del conservatorio a Yuri Yuri Ananier también que me entrenó muy muy bien y me ayudó a ser más expresiva y a usar toda la masa corporal y todo el sentimiento que tenía para expresarlo en las piezas también una técnica maravillosa y a mis padres a mis padres por apoyarme también y podría decir que a mí misma por no rendirme porque muchas veces ha habido momentos en los que he dicho bus qué duro es esto tengo pila de exámenes tengo que ir al colegio tengo que ir al conservatorio no puedo más estoy estresada pero no me he rendido así que diría que a mí misma también un poquito de auto estoy completamente de acuerdo con lo que dices porque todos podíamos sucumbirnos en un momento ni a tomar una cerveza con los amigos o hacer algo completamente que no tenga nada que ver con nuestra constancia y lo que realmente nos empuja a querer ser alguien exacto exactamente ajá agradecimientos de hoy o de mañana agradecimientos de hoy o de mañana pues de nuevo también a mis padres a mi esposo Ángel Irizarry que es compositor maravilloso deberías entrevistarle porque es súper súper maravilloso una persona maravillosa y apúntalo apúntalo Ángel Irizarry y es guitarrista de jazz él se ha instruido en el jazz muchísimo y él se sabe bueno tiene un conocimiento infinito de la música pero de nuevo porque es que no para de aprender todos los días se pone a estudiar algo nuevo entonces a él le quiero dar las gracias por estar a mi lado y por apoyarme musicalmente y abrirme el coco a nuevas experiencias y también a todos los directores y a el equipo de Warner Studios que ha confiado también en mi música el equipo de RCP y el equipo de Musical Motion Productions y a los compositores con los que he podido aprender a Lucas Vidal a Itor Pereira a Megan Cavallari a todos los compositores con los que he estado trabajando darles las gracias a ellos también por la oportunidad de haber podido trabajar con ellos y aprender de ellos y ver todo a la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de Boston también darles las gracias porque han sido los años más felices de mi vida en la Universidad de Berkeley también quiero dar las gracias a Berkeley College of Music mi hogar donde me han enseñado bueno todo todo y a vosotros a ti a ti Jordi porque desde que nos hemos conocido pues sé que eres una persona maravillosa y me has dado este espacio para compartir con todos vosotros los que estéis en el directo y a todos los que estéis en el directo también todos vosotros que os veo Jota hola hay una persona que se llama Raquelandia 7 y que dice seguro que te gusta un poema mío respecto a la música un pedazo un pedazo dice música sin ti yo sé que sería me invades llenas de vida recorres mi cuerpo mi alma y haces que me sienta viva gracias Raquel por compartir este pedazo tuyo con esta entrevista que estoy llevando a cabo a Ana Luminita precioso Raquel hola Raquel que tal ella por si sola precioso precioso maravilloso que maravilla la poesía de verdad vamos a ir a agradecimientos futuros va personas que todavía no han parecido por tu vida pero les darán las gracias una y otra pues quizá a a los baches que tengo y que puedo tener en mi vida porque los errores y los fracasos que pueda tener que seguro que tengo muchos también al igual que éxitos también hay fracasos esto es la realidad pues gracias también porque cada fracaso cada piedra en el camino es un aprendizaje entonces pues a eso a los clientes complicados a la gente que haya sido pues no sé a la gente que me haya hecho pasar mal en algún momento también gracias porque me ha hecho más fuerte me ha hecho querer ser la leona y sacar esa fuerza que tengo que sacar para defender mi trabajo y defender lo que es justo la música eso sí siempre muy bien bien dicho me aplaudo porque yo me aguanto un boli para contener mis nervios vamos con las preguntas unas preguntas que bueno me ha apetecido hacerte aparte de las preguntas que quiero que estas personas que nos están viendo puedan llegar a decir como alguna que ya se ha pronunciado y que ha hecho alguna pregunta sobre algún personaje concreto o incluso Raquel ha compartido un trozo de una poesía de la cual es autora la primera pregunta dice ¿cómo contemplarías un mundo sin música? uh ¿cómo lo contemplaría? pues un mundo gris un mundo triste un mundo eh cohibido además oprimido fíjate lo vería como un mundo oprimido porque todo artista tiene que expresarse porque la música se ha usado desde tiempos muy muy lejanos como método mecanismo de comunicación y de expresividad y estaríamos atados de manos y pies sería una pesadilla en un mundo sin la música fíjate tú que ahora me viene en mente la canción de no sé lo que pasa pero lo veo todo negro y aún siendo una canción que evidentemente tela es decir alberga depresión porque no deja de ser algo que es que estás en una en un momento duro de tu vida aún así no deja de ser una canción y te puede llegar a animar no sé si bueno me ha venido a mi mente esta canción ante esta pregunta que me ha venido ahora después de haberla puesto para hacerte a ti para que me la contestaras algo más que decir de esta pregunta de cómo contemplas un mundo sin música pues como la canción dice y como nos comenta aquí Raquel una simple canción te puede cambiar el estado de aismo también es verdad así es Raquel gracias por esta afirmación también os invito a los demás que contestéis estas preguntas porque vamos en este caso a la segunda pregunta dice ¿qué instrumento te hubiera gustado ser su inventora? toma ya ah ser la inventora de un instrumento pues me encantaría haber diseñado pero ¿tiene que ser un instrumento que ya exista o puedo inventarme uno ahora? bueno mira dime uno que existe y luego nos inventamos uno te lo inventas tú en este caso esa pregunta es muy buena porque aquí en el estudio no solo creo música sino creo sonidos para películas de miedo todo tipo de películas yo tengo que crear en el fondo mis propios instrumentos analógicos y físicos así que es muy buena la pregunta pues mira me habría encantado inventar el arpa el arpa me habría encantado ser inventora del arpa o del violín algo de cuerda algo de cuerda porque me parece que que como dice yo es 24 yo es 24 dice que la música es una vibración exacto entonces a mí me encanta experimentar con la vibración con las cuerdas con sentir un instrumento que pueda sentir yo la vibración en mi pecho y hacer y que suene así bonito eso mola mucho el handpan sí sí el handpan es muy bonito el instrumento este que suena como gotas de agua y se toca así con el handpan el handpan es precioso también también sí sí también instrumentos de percusión el timbal que habría encantado inventarlo toda esa reverberación instrumentos que tengan reverberación y muchísima sonoridad muchísimo eco eso me gusta mucho como que tal y ahora respecto respecto a lo que has dicho que aparte que ya están inventados ¿alguno que te gustaría inventar? pues me encantaría inventar un instrumento que tenga agua algo que tenga agua dentro que ya lo he intentado fíjate ya lo he intentado grabando el botero del grifo porque yo con este micrófono yo me grabo mis propios sonidos hay instrumentos hay sonoridades que me piden directores en películas que no las puedo hacer con un piano o que no las puedo hacer con una guitarra o un violín entonces yo lo diseño de la nada yo lo que hago es grabarlo cojo mi micrófono mágico me voy al sitio grabo el agua cayendo o grabo con las manos protan o algo así lo grabo desde aquí y luego lo edito aquí en mi programa en Pro Tools y en Logic pues yo edito el instrumento le cambio varias cosas y puedo hacer algo que suene que suene muy interesante que suene muy interesante la verdad así que sí ¿podrías improvisar algo ahora sí que anunciara suspense? algo que anunciara suspense improvisar claro que sí os voy a poner aquí cerca de mí para que veáis mejor el como trabajo que esto me encanta a ver ahí ¿no? se me vea bien ¿vale? pues algo de suspense dices es como una percusión algo así para la próxima pregunta para hacer entrada a la próxima pregunta claro que sí a ver si oís bien esto no 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 Pues para utilizaría tonos, utilizaría semitonos. Y hay una escala cromática. Y subiría. ¿Cuánto tiempo tardaste en dominar el piano? Partiendo de la base, que no lo dominas a la perfección. Que todavía tienes que aprender. Volver a eso, quiero imaginar. ¿Cuánto tiempo tardas en poder tocar una melodía en este instrumento? Pues normalmente se tardaría estudiando tus ocho horas al día dos semanas. Dos semanas, tres, dominándolo. Claro, todo es la constancia. Si eres constante, te esfuerzas y practicas y tienes tu rutina. Dos semanas perfectamente en dominar una obra, en aprenderte una canción. Ya luego dominar un instrumento y ya años, años de conservatorio, años de aprendizaje musical. Todo esto, el poder crear ahora algo de la nada y poder improvisar y poder hacer una sinfonía, pues viene de 20 años de conservatorio. 20 años de conservatorio y muchísimo trabajo, muchísimos ensayos, pruebas con orquesta. Y mucha mano dura también. Entonces eso, mano dura y querer currar. Y sacrificio por tu parte porque no es que haya sido tu vida hecha a lo que eres hoy en día. Y eso es un sacrificio. Exacto. Vamos a por esta última pregunta. Dice, ¿cuál es el protagonismo y la importancia que tiene la música en el cine? La música en el cine, te diría que es el hilo conductor de las emociones. Es lo que conecta al espectador con lo que está pasando en la película. Entonces, yo he visto varias películas que no tienen música. Stanley Kubrick comenzó haciendo películas así, experimentales, sin música. E hicieron un análisis en los estudios de Hollywood y vieron que el público no reaccionaba. Y en el momento en el que tenías solo una nota, ya la gente empezaba a reaccionar. Fíjate, la banda sonora de tiburón, ¿qué son? Dos notas. Y el ritmo. Ya está, dos notas. Y con dos notas ya tienes a la gente así, que no se puede ni bañar en la playa de Mojácar. O sea, con solo dos notas ya has controlado la mente de todo el público. Ya la has llevado hacia la emoción que quieres representar o que quieres que sienta. Entonces, la música es el esqueleto creativo y el esqueleto hilo conductor de las emociones en el cine. Es decir, podríamos decir que es la banda sonora la que alza a la película y no la película a la banda sonora. Exactamente. La banda sonora está ahí para apoyar. Lo que pasa es como Atlas sujetando la Tierra. Es lo que apoya a todo. Es decir, que la película Misión Imposible sería una misión invisible si no tuviera la banda sonora que tiene. Exactamente, exactamente. Las películas de hoy en día, Titanic, todas las películas famosas que conocemos, Dirty Dancing, hasta musicales, todo, todo, no serían lo que son ahora sin la música, sin esa banda sonora. Memorias de África, tampoco, tampoco. Casablanca, tócalo otra vez, Sam. ¿Cuál es el catchphrase? Ay, Sam, tócalo otra vez y habla de la música. Entonces, sin eso no es nada. Entonces, la música no es todo. A mí me ha venido a la cabeza Evasión en la Granja y me ha venido también la de Ghost. La de Ghost, hombre, claro que sí. Voy a pedir perdón por mi pronunciación, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con la de Ana. Ah, no, no, no te preocupes, por favor. No te preocupes, por Dios, yo que porque todos los días lo hablo y tal, pero encima que lo hablas muy bien, así que qué va, no hace falta pedir perdón. Ahora digo campeón, ¿vale? Así que, bueno, qué chulo veros a todos conectados en este directo, de verdad, qué emoción. Bueno, vamos a lanzar una pregunta para estas personas que se están conectando y en relación al... Decirme qué banda sonora de alguna película os ha llegado a tocar la patata, os ha llegado a tocar el corazón. Yo, por ejemplo, puedo recordar El Señor de los Anillos, Fuego de Tronos, El Último Moicano, Brad Heard. Películas, Corazón de Dragón. Películas de verdad que tienen una banda sonora detrás que sigo y pienso igual que tú. Si no fuera por esa banda sonora, probablemente quedarían ahí. Los hubiéramos visto y simplemente el ocio que nos ofrece ver en ese momento esa película y disfrutarla. Pero la banda sonora está ahí y cuando la escuchas te puedes dar el privilegio de viajar por bosques irlandeses y seguramente nunca has estado en ellos, ¿no? Pero con esto hago la reflexión a una película concreta que ya he nombrado en este repertorio que he dicho que he ido dejando caer. Ana, ¿estás preparada para este ejercicio de poesía que te quiero embarcar en él? Sí, vamos adelante. Os voy a poner cerquita de mí para poder componeros. Yo primero te voy a lanzar, bueno, voy a leer primero la primera poesía que nos envía, espérate, la tengo en dos partes, nos envía una autora que se llama Celisa Noreira Barbosa, ¿vale? La poesía se llama Soldados. Y ahora voy a empezar su lectura. Dice así. ¿Qué deseas, soldado? Dormir, inviable. Ya no se puede descansar sin tormento, ni conciliar el sueño sin padecimientos. ¿Qué deseas, soldado? Rezar. Ya no perviven iglesias, ni un santo al que admirar, ni un dios al que orar. ¿Qué deseas, soldado? Un arma para defenderme y otra para matar. Si cogeras, es el único que sobrevive, más ya no hay soldados de los que defenderse, ni soldados a los que matar. Han muerto todos. Esta es la primera poesía que comparte Felisa Nogueira Barbosa. Autora de seis libros, y que probablemente tengáis la posibilidad de conocerla algún día en una entrevista en Soy Curioso por Naturaleza. Cuéntame, después de esta lectura, ¿qué melodía le pondrías a esta poesía? Pues allá vamos. Impresionante. Enhorabuena, Teresa. Menuda obra. Te llamas Felisa. Felisa Nogueira. Enhorabuena, Felisa. Enhorabuena. Impresionante, el soldado. Uf, vamos allá. Felisa Nogueira Barbosa. Felisa Nogueira Barbosa. ¿Eso lo es, Ana? Esa es. Muchas gracias. Bueno, espero que la autora, Felisa, pueda ver esta entrevista que le estoy haciendo y pueda dar una opinión sobre esta melodía que has querido de alguna manera fusionar con esta poesía titulada Soldados, de Felisa Nogueira Barbosa, a la cual os invito a que conozcáis a través de sus redes sociales también. Y ahora vamos a pasar a una segunda poesía enviada por Elena García Domingo, que se llama En Palabras. Tienes la facilidad de hacer que el corazón lata como si lo estuvieran batiendo y quisieran verterlo, dentro de un vaso congelado, bien decorado, con fresas y frambuesas, para después ser fotografiado. Haces que me encienda, se ilumine mi cara colorada para después quedarse con las ganas de recibir un beso cálido. Dices que sientes algo que te hago especial cuando estoy a tu lado, pero yo te quiero, siento todo un universo sobre mi pecho y lo abro con cada respiración para que broten de él las galaxias infinitas que creas cuando me miras. Tienes el poder de la palabra y de tu boca salen auténticas maravillas, pero no hay lazo que una más allá de mi amor que consigue atarte en corto para no perderte. Prefieres beberte mi corazón y seguir caminando mientras veo cómo te alejas sin marcharte a otro lado. Este poema es de Elena García Domingo, En Palabras. Cuéntame, ¿melodía? Aquí va. Un poco romántico, parece. A lo mejor me equivoco. Es preciosa. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, maravillosa. Vamos a poner la música. Amén. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Ana Por haber aceptado este compromiso Porque en cierto modo No conocías las poesías Sabías que era un ejercicio En el cual te pondría a prueba Y yo te agradezco la verdad La valentía Que leas hacia adelante hacerlo Y espero que los autores De estas poesías Que han querido compartir conmigo Para que yo te las lea También les pido disculpas Por si en algún momento Pues no la he leído Como deberían ser leídas Para mí es lo más difícil de todo Leer en Y decir en público En directo Pero es una de las cosas Que llevo peor en mi vida Y aún así Pues la intento afrontar Como muchas otras Y a mí me ha surgido una pregunta En toda esta historia Y es Hay algo Porque te veo Como tocas el piano Y me pregunto Si hay algo En tu vida cotidiana Que hagas con la misma pasión Por ejemplo A lo mejor me dices Que ir a comprar el pan Patito y resulta igual De satisfactorio Cosa que podía llegar a entender Pero hay algo Que realmente Te apasione tanto Como cuando tocas el piano Algo que hagas En tu vida cotidiana Sí Bueno yo Hay algunos días Que yo doy clase Clase de música Y tengo varias Alumnos de piano Maravillosos Entre uno de ellas Adriana Una alumna Muy muy buena Y lo que hago Con mucha pasión Es enseñar Me gusta muchísimo Enseñar también Y cuando veo Que el alumno Tiene una sonrisa En la cara De profe lo hice Mira profe He compuesto algo Profe mira que beat Entonces eso A mí me llena de Buf que bien Yo me lo paso genial Dando clase también Y viendo como Esas mentes Tan jóvenes Empiezan a crear Desde tan pronto Y que quieren Que se inspiran En un trabajo así Y que también Quieren aprender Me gusta mucho Ver la juventud Querer Seguir adelante Y también Me encanta Me encanta Ver como Mis amigos La gente cercana Ver como Otros músicos También se están Esforzando Y lo están logrando Ver a la gente ¿Cómo se dice en español? Succeed Tener éxito Eso Perdón Es que yo con el inglés Me encanta ver A los míos Y a la gente nueva Conseguir las cosas Tener éxito Y sonreír Es decir Lo logré Lo conseguí Cuando veo que alguien Llega a eso Es como Ah que bien Lo celebro Con muchísima emoción Los éxitos De los demás Uy lo celebro Con muchísima pasión Mucho 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 Hay tres Hay tres palabras Que dicen Fortuna Fama Y placer ¿Qué pueden albergar Estas palabras? ¿Qué pueden atraer A una persona Que consigue sus éxitos? ¿Qué puede atraer? Pues Fama No siempre Porque la fama Es algo que al final O estás en el momento Indicado Con las personas indicadas Que te pueden llevar Al estrellato O nada Entonces Fama Eso es muy volátil Pero Placer Y fortuna Sí Tú puedes generar Muchísimos ingresos De las composiciones Que crees O de los trabajos Creativos que hagas Puedes generar ingreso Y lo máximo Placer Placer Es satisfacción personal Sentirte realizado Porque has hecho algo Desde el bien Creativo Y que inspira a los demás Y que ayuda Y que es bueno Para la comunidad Y Y cada vez que creas Algo creativo tuyo Es un paso hacia adelante Has progresado Entonces Eso es lo que está En el número uno La prioridad número uno Muy bien Ana Muchas gracias Llegamos a la despedida Con esta entrevista Tan especial Que Has querido Bueno He tenido la oportunidad De conocerte Eso para mí Ya es Has haciado mi curiosidad Y no del todo En cierto modo Porque claro Yo creo que nos Podríamos tirar una vida Hablando Sobre Lo que has hecho Y querer saber Hasta dónde vas a llegar Evidentemente Esto no queda aquí Esto para mí Solo ha hecho más que empezar Y me gustaría Despedirme de ti Primero Como no Dándote las gracias Una vez más A esas personas Que me han enviado Una poesía Pero me gustaría saber Hasta el punto En que tú y yo Hemos conectado ¿Vale? Para ello He elegido Porque una de mis funciones En cierto modo Como Detrás de este proyecto Soy Curioso por Naturaleza Es indagar en las redes sociales Digamos que soy cotilla Por eso soy curioso Porque no deja de ser Un sinónimo de esta palabra Entonces He elegido Una frase muy corta De una cosa muy concreta Que he visto en tus redes sociales Y me gustaría Que la continuaras ¿Vale? Para eso Te voy a animar A que cojas el micro Si te interesa O a lo mejor Lo quieres hacer a la capela Eso ya queda En tus manos Y la frase Dice así Dice Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Ah Ah Vale Si quieres contar Si te ves con ganas De continuar Yo la quiero Si quieres la vuelvo a repetir Y canto contigo Ay Se va a quitar la letra Pero si Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Ah sí, sí Que tú Hombre Sí Es una canción muy chula Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Ven y siéntate cerca Que te ha visto llorar Llena dos copas De recuerdos Tus historias Y tus manos Sofía No se iba escuchando Tú cuídate Que aquí Yo estaré en él Sí, sí Yo es que Como he dicho Una de mis Funciones es indagar Cotillear Buscar curiosidades En las redes sociales Y te he visto cantar Esta canción Con ganas Con mucho De verdad Con Bueno Me llamó la atención Era una canción española La oreja de Van Gogh Yo la he escuchado Desde que era Desde que tengo gusto de razón La verdad Y quería ponerte en este compromiso Y oye Gracias por haberlo llevado a cabo La verdad Porque Es difícil Leer Una poesía Y es difícil cantar Y la verdad Es que te lo agradezco Un montón Que te hayas Tirado adelante Hacer esta Pequeña despedida Que te he querido De alguna manera Ofrecer a ti Como artista que eres Y a lo que te dedicas Ana De verdad Muchas gracias Una vez más Y ahora Te voy a pedir Que te despidas Como creas conveniente Esta primera entrevista En este proyecto Titulado Soy curioso Por naturaleza Bueno Pues me despido De todos vosotros Gracias Jordi Gracias Por este espacio Por la maravillosa Conversación Que hemos tenido Genial Muchísimas gracias Las preguntas Estupendo Muchas gracias A todos Los que estáis aquí Conectados A estas horas Muchísimas gracias A todos vosotros Sois vosotros Los que lleváis El talento Es vuestro Por apoyar siempre La cultura Y la música Y apoyar Siempre desde el corazón Con la mejor intención Todo Así que gracias a todos Y bueno Muchísimas gracias Gracias Jota Gracias Elena Gracias A los poetas también Que habéis compartido Vuestra poesía Para que le haga la música Impresionante Me habéis dejado Con la piel de gallina Así que gracias Me despido Dando las gracias Y bueno Que eso Nos sigáis en redes sociales A Jordi Soy curioso Por naturaleza Y a mí me tenéis En A Ortiz Wienken Que es Bien raro O en A O Music Productions A O W Music Productions Así que bueno Gracias a todos Hola Silvi Adiós Silvi Y espero Volver a veros pronto A todos Muchísimas gracias Muchas gracias Ana Te invito a que te retires Para yo quedarme un momento Solas con estas personas Que nos están viendo actualmente Genial A ti Estamos en contacto A ver si funciona Es una Hay que siempre Marca el lugar Ah si si Vale Genial Pues me despido chicos Muchas gracias por todo Nos vemos Hasta luego Pues bueno Muchas gracias A todas estas personas Que os habéis conectado En este primer directo De Soy curioso por naturaleza Conociendo A una artista De pies a cabeza Tal y como Yo la he catalogado En mi pauta En mi pauta La pauta que me suelo hacer Cuando llevo a cabo Una entrevista Ana Luminita Ortiz Me hace gracia esto de Luminita Porque realmente Resplende mucha luz Y más a lo que se dedica Constancia Ganas Empeño Sacrificio En cierto modo Es lo que Ana de alguna manera Ha querido manifestar ¿No? No se trata de Estar las 24 horas de fiesta En un fin de semana Y empalmarlo Con un lunes y un martes Sino se trata también De estar ahí Y querer ser alguien Querer llegar a ser alguien Y conseguirlo Espero que haya hecho La lectura bien De estas poesías Que me habéis enviado Yo le he puesto Mi mayor voluntad Porque puedo decir Que en la pre-presentación De este directo Que habéis visto Hubo un Pequeño Descuadre A la hora de leerle Una poesía Y la autora Me lo ha dicho esta mañana Me lo ha dicho personalmente Oye, que sepas Que te pasó esto Bueno Le he pedido disculpas Evidentemente Porque son cosas Que a mí Aunque me veáis aquí Que parece Que esto lo llevo Muy bien También tengo mis nervios Y por eso tengo Un bol en la mano Yo espero que hayáis Disfrutado De haberla conocido Que la sigáis En las redes sociales Que os intereséis Por lo que ha venido A contar Y por lo que puede llegar A seguir contando A través de sus redes Yo intentaré De algún modo No perder el contacto Con esta persona Y quién sabe A lo mejor Dentro de unos años La volvéis a tener Aquí con nosotros Y nos explica O ya ni siquiera Nos recibe Fijaros lo que os digo Cosa que no creo Que pase Porque Ana nos ha demostrado Que ante todo Es una persona Y es humilde Cosa que nadie Debería perder Es como el jefe Que nunca se debió olvidar Que fue un empleado Esto lo digo de corazón Soy curioso Por naturaleza Así soy yo Y gracias a todos Por también haber participado En esas preguntas Que he ido lanzando Que algunas iban Un poco cargadas con veneno Porque sé quién soy Y cómo hago las cosas Y cómo pregunto las cosas También Y nada ¿Qué deciros Ante toda esta historia? Saludos Besos Y un fuerte Abrazo